En verdad me siento muy contento de estar en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo y sobre todo poder constatar el desarrollo que ha tenido esta institución que con mucho orgullo les digo el día de hoy que ya es la segunda con mayor matrícula en el Estado. Y por supuesto este es el compromiso que tenemos con la educación de calidad. Como ustedes saben Puebla es la segunda entidad con más universidades, tecnológicos e instituciones de educación superior en el país. Y ahora el reto que tenemos es poder vincular la educación superior con las oportunidades de trabajo. Por supuesto en este esfuerzo se vuelve crucial lo que hemos venido promoviendo a nuestro Estado porque es necesario para que haya empleos que lleguen las inversiones. Y eso se dice fácil, sin embargo ustedes mejor que nadie saben que hoy con la globalización y la revolución tecnológica un empresario puede ir por igual a Brasil, a China, a la India o venir a México. Y si decide venir a nuestro país puede invertir en cualquiera de los estados de la República de tal suerte que se vuelve crucial la competitividad, el poder generar condiciones que nos permitan atraer y mantener inversión nacional y extranjera. Por mi parte era mi primera participación en esa competencia en Juntos Centroamericanos yo considero que si ya habíamos planeado o pensado estar en los primeros lugares, en primer lugar si sabíamos que iba a ser a lo mejor un poco de pelea a otros países, Venezuela, Colombia que también tienen buenas nadadoras pero en general si esperábamos que tuviéramos este resultado. Mi prueba individual, bueno fue mi primera aparición en alberca si estaba un poco nerviosa me sentí muy bien físicamente y mentalmente si estaba preparada para competir igual feliz por toda la gente que estaba ahí en las gradas me sentí bien, ya bueno mi tiempo no lo mejoré como yo esperaba pero en general bueno me sentí bien, mejoré muchas cosas de la vuelta por ejemplo las flechas, aspectos técnicos se las mejoré pero bueno en el tiempo así no se pudo mejorar.